¿Es posible el matrimonio homosexual? Bueno, primero, entendemos que esto es una cuestión de muchísima polémica. Actualmente en la cultura, en muchos países se están pasando leyes diciendo que se está permitiendo el matrimonio civil entre dos personas del mismo sexo en muchos diferentes países, en muchos estados. Y hay mucha polémica aquí, incluso miembros y movimientos de iglesias o procesiones o manifestaciones buscando defender la definición natural, auténtica de lo que es la familia. Aquí hay una gran pregunta. ¿La ley o el gobierno tiene la capacidad de redefinir las cosas? Eso sería lo que se llama una visión revisionista. Una persona que cree en una ley revisionista, que viene de la filosofía política liberalista, que dice que realmente el gobierno define qué son las cosas. Entonces, si el gobierno el día de mañana dice que los aviones son unos pececitos que viven dentro de una pecera, en donde ahora en adelante, pues tenemos que considerar legalmente a esos pececitos como si fueran aviones. Eso sería una visión revisionista. Quiere decir que la ley define la naturaleza. Hay otra visión que es naturalista, que dice que la ley debe ver la naturaleza, respetar la naturaleza y legislar según la naturaleza. Entonces, depende un poco aquí cuál es la visión que tú tienes. Si tú crees que la ley puede cambiar la definición de qué son las cosas y llamarle agua al pan y pan al agua, entonces está bien. El matrimonio como palabra, la etimología o el origen de la palabra viene del latín, que viene de la calidad de madre o oficio de madre o protección de la madre. Es como una institución que cuida el oficio de la madre, que es su maternidad, el tener hijos. Se puede imaginar a un hombre, un marido, que cuida a la esposa quien cuida al hijo. Entonces, el hombre está ofreciendo, es una institución que ofrece un estado de estabilidad, de seguridad para la madre. ¿Para qué? Pues para que no tengamos tanto pobreza y tantas madres solteras como tenemos actualmente. O sea, si esa es la causa número uno de la pobreza, en México por lo menos, es las madres solteras. Y no le ha hecho la culpa a la madre, sino al hombre que se fue. Entonces, el matrimonio es una institución que busca proteger el oficio de la madre, maternidad. Entonces, dos varones pueden vivir un matrimonio. Bueno, a lo mejor se van a ir a un asilo de ancianos a cuidar a una mamá que está ahí para que sea cuidado de la madre o el oficio de la madre. Pero si no, simplemente están dándole un significado a la palabra que no aplica. Eso en cuanto al significado de la palabra. Ahora, en cuanto a lo sacramental. El matrimonio, como tal, es uno de los siete sacramentos de la iglesia católica. En Estados Unidos tienen dos palabras distintas. Es marriage and matrimony. Marriage es lo que llaman aquí matrimonio civil. Y matrimony es uno de los siete sacramentos de la iglesia católica. Entonces, es muy claro aquí. Claro, lo que la ley diga define quién puede casarse o no por el civil. Eso la ley lo define como ha querido. Esto ya lo hemos visto. Pero para llamarlo matrimonio ya estamos entrando en el mundo de los sacramentos. Entonces, ahí sí, pues para que sea sacramento, signo eficaz de la unión entre Cristo y la iglesia, pues necesitas dos cosas. Un esposo y una esposa. Y necesitas un varón, una mujer, que se da en el uno al otro y en su complementariedad hacen posible esa comunión de amor a imagen y semejanza de la unión entre Cristo y la iglesia. Por eso es signo, sacramento. Ahora, en cuanto a lo legal, en 1859, en el DF por lo menos, la ley todavía decía que el matrimonio era una institución natural, uno, reconocida por el Estado. O sea, el Estado no crea ni inventa el matrimonio, sino ve la naturaleza humana, la naturaleza del matrimonio y lo adopta y tiene legislación acerca de esa naturaleza. De que es indisoluble, legítimo, de interés público por los dos fines que tiene, que son la procreación y la ayuda mutua. Ahora, eso es como decir que un coche es una cosa que tiene ruedas, llantas, volante, motor, que tiene todo lo que necesita para poder andar y para que una persona pueda estar adentro. Auto, móvil, porque yo me muevo en esta cosa, ¿no? Y hay muchas maneras. Ahora, ¿qué tanto le tendrías que quitar al coche para que se convirtiera en sofá? Pues le quitas el volante, luego le quitas las llantas, luego le quitas esto, le quitas el motor, termina siendo maceta o sofá o no sé qué. Y uno dice, oye, ¿en qué momento dejó de ser coche y empezó a ser sofá? Empezó a ser sofá. Es lo mismo con el matrimonio. Desde 1859, la ley ha ido quitando, bueno, ya no tiene que ser indisoluble, ya tienen el divorcio exprés, ya no tiene que ser entre varón y mujer, ya no tiene que haber apertura a la vida. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuál es el beneficio económico? ¿Cuál es el beneficio legal? Para la pareja que entra a esto, ¿es lo único que queremos pagar menos impuestos porque nos consideran matrimonio? O sea, ¿qué le importa al gobierno quién vive juntos y quién no vive juntos? Eso ya no es una pregunta de importancia. El gran problema socialmente ahorita en cuanto al matrimonio, en cuanto a lo legal, es que hace 150 años ya se perdió la definición del matrimonio. Hace 150 años ya empezamos a olvidar que es indisoluble, olvidar que es para la procreación. Entonces ahora, si es entre dos hombres y entre dos mujeres, pues es simplemente la conclusión lógica de lo que llevamos desde hace 150 años, cuando dejamos de mirar la naturaleza del matrimonio y empezamos a inventar el matrimonio según cuestiones muy arbitrarias. Realmente la cuestión aquí es de naturaleza social. Están las personas buscando una aceptación social por su unión. Yo, la verdad, yo no tengo nada que ver con quién quiere vivir con quién. Si quieres vivir con tu hermano, si quieres, bueno, si dos personas con atracción al mismo sexo deciden vivir juntos, esa es su decisión. Pero de llamarlo matrimonio, o de meterlo dentro de la ley y buscar una protección, buscar ayuda en cuanto a los impuestos y todo, ¿y para qué? Si no van a procrear, bueno, hasta yo sepa, pues dos varones no pueden procrear, dos mujeres no pueden procrear. Y ahí entra la gran pregunta. ¿Y la adopción? Bueno, vi una calcomanía el otro día, dice, los cristianos prefieren un bebé muerto de hambre que un bebé adoptado por una pareja homosexual. No es cierto. La cuestión es que hay una lista de espera de miles de parejas heterosexuales estables, que llevan muchos años juntos, que tienen un gran amor a la vida, una gran estabilidad también psicológica, física, todo. También hay parejas heterosexuales que no lo tienen, que no serían aptos para la adopción. Pero hay muchos que sí, hay una lista de espera. No podemos crear un falso dilema diciendo, ay, es que pobre niño, no va a tener nadie que lo adopte. No es cierto. Tenemos siempre que pensar en el derecho del niño, no en el derecho del adulto que quiere adoptar. Es siempre para el bien del niño. Y vemos la necesidad, puedes ver miles de estudios psicológicos, de la importancia del papel femenino y el papel masculino, de mamá y papá, para el desarrollo de la identidad de una nueva persona. Y vemos también estadísticamente que la mayoría de las personas que experimentan la atracción al mismo sexo, tienen carencias en su infancia en cuanto a su relación con papá o con mamá, o por la ausencia de alguno de los dos. No podemos decirle a un niño que tiene que entrar en esa circunstancia que no sería apta para su desarrollo de su personalidad, de su identidad masculina o femenina. No tenemos nosotros el derecho de quitar de ese niño la capacidad de desarrollarse dentro de un ámbito natural, mamá y papá, para poder crecer siendo niño, siendo niña, como ha nacido. Yo sé que esto es un tema muy delicado, yo sé que puede causar mucha polémica, yo no estoy buscando eso, sino dar un poco de claridad sobre esto y decir también, pues no juzgar, no hacer tanto berrinche acerca de qué hacen algunos individuos o qué no hacen. Pero lo importante es decir que el gobierno y la ley tiene que proteger la dignidad de cada persona, los derechos de cada persona y lo más sano sería que defina cada cosa según lo que es.